Hola, saludos a todos los amigos que vengan a ver este video donde nos vamos a registrar. Ustedes ya saben, tenemos en el canal últimamente compartiendo algunas plataformas de juego de póker del Texas Holden, que hemos estado pues nosotros jugando un poquito de póker, nos ha ido bien la verdad. En esto del juego del póker con el token CHP del Coin Poker, y pues nada, entre los amigos que se han registrado con nosotros en el Coin Poker, por ahí hay un amigo que pues también ya tiene su canal, al cual les invito a que vayan, los ayuden a suscribirse al canal de nuestro amigo Cripto Cerdo, aquí lo tiene, tiene apenas 21 suscriptores y tiene poco, poco subiendo videos, a lo que alcanzo a ver aquí en su canal, bueno, sí tiene ya bastante, bastante, bastantes videitos, pero me ha invitado a que nos registremos en el 888poker y vamos a abrir su video, aquí tiene el más reciente de 888poker, nuestro amigo Cripto Cerdo, para que vengan y lo vean, aquí hay un enlace en el cual nos vamos a registrar en el 888poker, le damos clic al enlace de nuestro amigo Cripto Cerdo y nos envía, de verdad, les pido de favor que si pueden y se quieren registrar en el canal de nuestro amigo, déjenme regreso un poquito al canal de nuestro amigo Cripto Cerdo, aquí podrán encontrar pues bastante información del CoinPoker, también trabaja lo que es el RollerCoin, nuestro amigo, tiene por ahí, he visto como unas tablas de Excel para la gente que quiere saber directamente cuánto se gana y todo, vengan a ver los videos de nuestro amigo Cripto Cerdo y pídanle, por ahí me han estado pidiendo a mí tablas de Excel, vengan y pídanselas a él, yo no tengo tablas de Excel del RollerCoin, pero vengan, suscríbanse, también tiene información del CoinPoker y pues por aquí también encontrarán algún video del CoinPod, entonces la invitación es a que vengan, se suscriban al canal de nuestro amigo Cripto Cerdo y bueno, con el enlace de 888poker que tiene en la descripción de su video, vamos a descargar lo que es la aplicación de poker del 888poker, esta es una aplicación de las más antiguas junto con PokerStars, es de las más antiguas en el mercado, la vamos a probar, vamos a descargar en vivo ahorita esta aplicación, le damos aquí y dice que hay bonus, no has recibido una invitación, hazte con 88 de forma gratuita, más 100% hasta bonus de 400 en tu primer depósito, utiliza el código de promoción WELCOM100, le vamos a descargar ahora el programa, es un programa el cual tenemos que descargar en nuestro computador, bueno después de un ratito ya se está instalando aquí el programa, como pueden ver por aquí, parecer ya, vamos a ver, abrimos, le damos los permisos necesarios para instalar el programa en nuestro computador, le decimos que sí, se nos abre aquí este cuadro y aceptamos términos y condiciones e instalamos el programa en nuestro computador, bueno ya se nos abre, se está terminando de instalar, se nos está abriendo esta ventana, vamos a ver qué más prosigue a la hora del registro, bueno hay que registrarnos y aquí se nos abre una ventana para crear nuestra cuenta en 888poker y nos piden nombre, apellidos, país, aceptar que somos mayores de edad, colocar un email, nuestra fecha de cumpleaños y marquemos nuestro género, voy a llenar estos datos, voy a tapar por aquí un poquito mis datos personales y le vamos a dar a seguir, colocamos el nombre, por default ya nos sale nuestro país, México, colocamos el correo electrónico, el día, mes, año de nuestro nacimiento, colocamos nuestro sexo, nuestro género y colocamos aquí que aceptamos que tenemos más de 18 años para aceptar términos y condiciones y políticas de privacidad, le damos aquí clic a este recuadro, le damos a siguiente, bueno en este segundo paso hay que elegir nuestro nombre de usuario y la contraseña para entrar a la plataforma, colocar una pregunta de seguridad y la respuesta por cualquier, estos todos estos datos tenemos que guardarlos, tenemos que guardarlos directamente en una libreta, apuntarlos en algún lado para si queremos en algún momento recuperar nuestra cuenta, vamos a poner nuestro nombre de usuario, nuestra contraseña, nuestra pregunta de seguridad, vamos a poner aquí, vamos a escoger una de las opciones y una vez completados todos estos campos que todos los que hemos llenado han sido obligatorios, le damos aquí a siguiente, vamos a colocar aquí nuestro código postal, nuestra ciudad, nuestra dirección, como también nuestro número de teléfono, vamos a colocar los datos, nuestro código postal, nuestra ciudad, nuestra dirección y nuestro número de teléfono, le damos aquí a enviar y nos aparece aquí esto que dice hola Juan Pablo, nos alegra tenerte aquí, hemos enviado una confirmación de registro a tu correo electrónico, si no encuentras el correo, revisa la carpeta de correo no deseado, ok, vamos a ir a verificar esto y regresar, bueno, nos ha llegado este correo que dice lo siguiente, hola Juan Pablo, gracias por unirte a 8.8 Poker, estamos comprobando tu cuenta y si reúnes los requisitos para recibir el bonus de registro, nos pondremos en contacto contigo por correo electrónico en las próximas 72 horas, pero no es necesario esperar para divertirte, puedes jugar ya a cualquiera de nuestros juegos de póker y torneos, a qué estás esperando, realiza un depósito ya y empieza a jugar atentamente, el equipo de 8.8.8 Poker, y bueno, este es el correo que nos ha llegado, no veo que tenga algún clic, sino para realizar un depósito y empezar a jugar, colocamos aquí el nombre de usuario que indicamos y nuestra contraseña, vamos a colocar aquí un código para poder depositar, vamos a poner B, ok, y verificamos el código, vamos a girar esta ruleta, es la bienvenida, la cual nos hacen aquí en el lobby del 8.8 Poker, vamos a dar un giro a esta ruleta, y qué nos llevamos, qué nos vamos a llevar, qué es esto de Blas, qué será, has ganado 10 centavos más, ok, volver atrás, recibirás tu premio en 72 horas, ok, y bueno, esta es nuestra, nuestro lobby, nuestro lobby del 8.8 Poker, vamos a intentar, a ver, esto es el giro gratuito, ya lo hicimos ahorita, ¿no? Ese es el que acabamos de realizar, lo sentimos, pero ya has usado tu giro gratis, deposita un mínimo de 10 con el código promocional, y llévate un giro gratuito, ok, vamos a darle clic aquí, bueno, no hemos podido depositar, el mismo problema que tengo en PokerStars, de que nuestro banco, pues, no nos permite hacer depósitos en este tipo de plataformas de Poker, entonces, vamos a buscar la manera de depositar vía Skrill o Neteller, serían las únicas opciones que veo así de rápido, pero bueno, ya aquí les dejamos este video de cómo registrarse, por favor, debajo en la descripción del video les vamos a dejar también por aquí, el link de registro para el 8.8 Poker, si usted se quiere registrar, vayan al canal de nuestro amigo Criptocerdo, suscríbanse, y pues nada, ya les empezaré a traer por aquí algún video a ver cómo nos va en estas salas de Poker del 8.8 Poker, esperemos que nos vaya bien, de momento vamos a intentar jugar por ahí algún torneo de estos gratuitos, para ir acumulando saldo, y bueno, vamos a ver si podemos lograr algo en algún torneo gratuito, por aquí se los vamos a estar trayendo, porque hay bastantes torneos por aquí gratuitos, y pues bueno, ya les traeré las incidencias de este torneo, estos torneos gratuitos, por aquí lo vamos a dejar, nos vemos, hasta un próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!